¿Dónde pongo lo hallado? En las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día en que al fin te he encontrado ¿Qué le digo a la muerte tantas veces, la mano a mi lado y al cabo se vuelto a mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome el triste, haciéndome el lobo? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome el triste, 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 haciéndome el triste. ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome el triste, haciéndome el triste, haciéndome el triste, haciéndome el triste, haciéndome el triste. ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome el triste, haciéndome el triste, haciéndome el triste. ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome el triste, haciéndome el triste. ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome el triste, haciéndome el lobo?